¡Qué bueno que se quedó con nosotros! Porque desde el inicio del programa le dijimos hoy receta, arranca el mes y queremos una receta para la abundancia. Y hoy nos acompaña Dori Soto, que nos da abundancia en mi vida, en todos los sentidos. ¡Bienvenida! ¡Abundancia en mi vida, en todos los sentidos! ¡Échale de mi Dori! Pues muchas gracias por invitarme. Yo les traigo un ritual que es muy conocido porque muchas personas lo han leído por ahí en internet o en TikTok y es el de soplar canela en la entrada de la casa. De afuera hacia adentro. Te paras en la entrada de tu casa, de la puerta, y soplas la canela haciendo un decretito. Ay, perdón. O sea, yo me pongo en la puerta así, obvio. Dándole espalda a la calle. A la calle. Tú vas a soplar hacia adentro. Pero en esta ocasión les traigo un plus. La canela es atrayente. Es para que atraigas todo lo que quieres. Amor, prosperidad, abundancia, todo. Pero acá la recetita es que le agreguemos también un poquito de azúcar a la canela. ¡Azúcar! Azúcar para que todo lo que atraigamos lo atraigamos de manera dulce. Dulce y armoniosa. Al igual que laurel. Vamos a prepararlo. Y el laurel es para el billete. Laurel para la economía, para atraerle trabajo, clientes, a nuestro negocio, que nos vaya muy bien. Entonces vamos a ponerle laurel seco que podemos moler en un moririto. A ver, muélele, muélele. Ahí está. Ya lo trae, ya lo trae. Aquí ya está molidito. De hecho, aquí venía preparado con un poquito. Y aquí vamos a preparar nuestro frasquito. Yo les recomiendo que sea un frasquito. Preparen lo que les dure todo el mes porque este mismo polvito lo podemos usar durante todo el mes de septiembre. Entonces vamos a ponerle azúcar, le vamos a poner canela y laurel sequito molido. Molidito. Pero sobre todo la intención. La intención lo vamos a mencionar. Oye, y ya haces tu intención, comadre, y en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿cuándo es cuando voy a soplarle? Por ejemplo, me acabo de levantar, ya tengo un día maravilloso para empezar el día. Le soplo, ¿qué? Claro. ¿Cómo le hago? Pues, por ejemplo, hoy que es día primero de septiembre, podemos hacer nuestro preparado de... Conocido como polvo de hadas, polvo de brujas o polvos de manifestación, nos vamos a parar en la entrada de la casa y lo vamos a soplar decretando que así como entra este polvo, entra todo lo bueno a mi casa, a mi familia, a mi hogar, lo que es la prosperidad, la abundancia, el dinero, los negocios, la felicidad, la alegría, todo, todo lo que queremos, la salud sobre todo, para que sea un mes bastante próspero y pues que nos libre de cualquier situación que no queramos. Pero tenemos un decreto muy especial para que usted lo repita en casa. Recuerda que hay que hacer eco de nuestras palabras y dice así. A ver. En el nombre de la energía universal y en armonía con todo ser viviente de este mundo, declaro este mes exitoso y poderoso. Exitoso, próspero y poderoso. Así es. Ay, qué maravilloso. Así sea. Pues ya hecho está. Pues una receta espectacular para que usted la haga en casa y recuerde, Dori Soto, la abundancia en toda mi vida.